Disfrute, coma y beba todo lo que quiera, pero cuidado, porque esos alimentos pueden estar descompuestos y le puede dar una diarrea que no le cuento. Así es que tome sus precauciones, es lo que advierte la Secretaría de Salud. Servicios de Salud de Morelos informa, en esta temporada de calor, las enfermedades diarrea agudas son muy frecuentes, y más en los menores de 5 años. Por lo que las principales medidas de prevención que se mencionan son el lavado de manos con agua y jabón antes de comer, después de ir al baño y preparar los alimentos. También, al momento de preparar los alimentos, hay que evitar tocarnos nariz, ojos y boca. También hay que asegurarnos que estén bien cocidos principalmente los pescados y los mariscos. Asimismo, las verduras y las frutas deben de lavarse antes de consumirlas. Además, asegurarnos también de consumir agua hervida o purificada, y lavar frecuentemente las manos de nuestros pequeños con agua y jabón. Cabe mencionar que durante los primeros 6 meses de vida, la lactancia es muy importante para prevenir estas enfermedades diarreitas. Pues ahí están las recomendaciones, no las desoigan, no las ignore, aunque tenga usted mucha hambre y ya quiera comer, vea dónde va a consumir alimentos, que estén preparados higiénicamente. No está de más que los pruebe antes, les dé, pues ahí, huela en qué condiciones está antes de consumirlos. Muy importante la higiene, eso en nuestro país es un problema, porque nos gusta comer en la calle, y en la calle pues no hay higiene. Muchas veces, así es que procure usted consumir alimentos en establecimientos y usted mismo lavarse las manos también, ¿no? Que es una práctica obligada que nos ayuda a evitar enfermedades.